Hola, ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días, nos encontramos en la avenida Juan Pablo Segundo, donde se está llevando a cabo el desfile cívico por el día del trabajador, por supuesto, encabezando nuestra primera autoridad edil de la ciudad del alto, la alcaldesa de Bacopa, junto a los sectores sociales que conforman la ciudad del alto. Gracias. 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 Gracias.